Pues la verdad, para mí personalmente es muy importante venir a este tipo de actividades porque bueno, uno está en el colegio y a veces no tiene la información que necesita para escoger una carrera y como nos dijeron aquí, muchas veces no sabemos ni qué vamos a hacer con nuestra vida, con nuestro futuro entonces venir a este tipo de actividades nos ayuda a resolver muchas dudas En su caso, ¿ya tiene definido más o menos qué quiere estudiar o todavía está como en esa balanza? Bueno, estoy entre dos carreras en realidad, pero la verdad es que me estoy lanzando por el lado de medicina que me llama un poquito más la atención, pero sin embargo venir a este es como que me ayuda a reforzar más la decisión que voy a tomar Hay muchas universidades y me ha gustado que, bueno, el encuentro está bastante bien, han dado mucha información Este tipo de guía siempre es muy importante para uno como estudiante de último año para decidirse bien qué hacer en su futuro, ya que es una decisión muy importante para nuestras vidas porque básicamente eso depende de nuestro futuro ¿Y en su caso? ¿ya tiene más o menos hacia qué va? En mi caso sí tengo ya decidido qué es lo que pienso estudiar y espero que sea la decisión correcta Bueno, si podemos saber, tal vez Ingeniería Mecatrónica en el TEC es mi primer objetivo La verdad me pareció muy bonito porque nos explica muchas cosas y nos dan como muchas oportunidades de aprender y en el proceso ha sido bastante fácil en realidad porque hemos tenido mucho apoyo de la orientadora y de otras personas externas que nos ayudan mucho como a explorar a nosotros mismos ¿En el caso de la profesión que quisiera estudiar, ya la tienes definida o ahí está? Sí, ya, ya hace tiempo y yo ¿Más o menos hacia dónde te inclinas? Medicina, la parte como de la salud Pienso que es muy bonito comenzar a introducirnos en la universidad aunque en lo personal no son las universidades que quiero para muchos compañeros es una buena elección los que tal vez no quieran optar por la universidad pública pueden venir a ver carreras que les interesan Bueno, en su caso ya tiene más o menos qué quiere ser, qué quiere estudiar Más o menos Está un poco indeciso todavía Sí, aún estoy en eso, tengo que hacer el examen del TEC y los dos de la Nacional y la UCR ya después para tomar una decisión más a la fondo Ellos son cuatro de los estudiantes de último año de colegio quienes tienen que decidir qué carrera desean sacar Por ello, la Asesoría de Orientación de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón llevó a cabo el Encuentro Vocacional 2023 organizado durante el día y noche en el Polideportivo de San Isidro de El General donde se tuvieron unos 25 centros de estudios superiores tanto públicos como privados La intención era atender alrededor de 3.000 estudiantes La intención es reunir más o menos a 2.500 a 3.000 estudiantes La jornada va a ser extensa, verdad, desde las 8 de la mañana que acabamos de arrancar hasta las 9.30 más o menos con la jornada nocturna que ahí entran todo lo que son los colegios nocturnos y secciones nocturnas de los CTP de profesionales Entran todo lo que son colegios académicos, colegios técnicos y como decía usted, colegios nocturnos Sí, exactamente, todas las modalidades educativas de último año de diversificada Las secciones técnicas nocturnas también están ofreciendo acá todo lo que es su oferta académica para el próximo año para aquellos estudiantes que quieran optar por una educación técnica Los orientadores de los diferentes centros educativos consideran muy valiosos estos tipos de encuentros Este tipo de actividad es muy valiosa para que los estudiantes puedan clarificar y tener una toma de decisiones acertada de acuerdo a sus habilidades, sus destrezas, sus características No elegir una carrera porque mamá dice que estudie esto o porque mi amigo o mi novia va a estudiar tal otra Es una elección muy personal que al fin y al cabo le va a llevar a un proyecto de vida satisfactorio En realidad el proceso de elección de carrera los chicos lo inician desde el séptimo nivel Cuando se empieza a trabajar el conocimiento de sí mismo, que vemos intereses, que vemos aptitudes Vemos un montón de temas que son valiosos para que ellos cuando lleguen a un décimo ya tengan muy claro para qué son buenos, en qué les gustaría desempeñarse, cuáles son sus habilidades En realidad este espacio es muy importante para que ellos terminen de clarificar porque ya tienen que a la altura de un décimo nivel, todos estos años anteriores venir clarificando qué les gustaría, dónde van a ir a estudiar, si la familia le puede apoyar si optaría por una estatal o por una privada O sea, son un montón de factores que ellos deben de tomar en cuenta a la hora de tomar la decisión qué van a elegir en la universidad Esos estudiantes se encuentran tomando decisiones para su futuro Sí, es una etapa bastante de incertidumbre Yo recuerdo no hace mucho que de repente uno no sabe qué hacer con su vida y tengo opciones educativas pero también no tengo los recursos económicos y yo les comentaba a ellos ahorita temprano que precisamente los tres componentes de la orientación vocacional es autoconocimiento, todo lo que tiene que ver con mi persona la autoeficacia, para qué soy bueno, en qué no soy bueno y qué no me gusta y el conocimiento del medio, que es precisamente lo que ellos están haciendo en este momento conociendo sus opciones y lo más crucial que viene en ese proceso de orientación vocacional es la toma de decisiones Mi recomendación es que si yo como estudiante todavía tengo dudas tengo incertidumbre, que puedan canalizar todas las energías en esos tres componentes qué me falta a mí, de conocerme a mí mismo para saber en qué soy buena y en qué creo que soy hábil luego el conocimiento del medio, tengo todo claro de qué tengo opción o todavía me falta explorar más ahora tenemos la herramienta tecnológica que el internet me permite a mí explorar todo lo que tengo incluso hasta fuera del país si quiero entonces reconocer que todo es posibilidad investigar, analizar si esto es factible para mí y después que viene la toma de decisiones que ya es donde tengo que contemplar incluso hasta el factor económico, el factor familia, de me apoyan o no me apoyan o voy a tomar una decisión concreta o mejor lo postergo para más adelante que sea una decisión más real para mí Este tipo de encuentros esperan organizarlos cada año En loirim eine